Soy el ratón Todos mis engendidos de hoy en adelante van a empezar con Soy el ratón Y una más Voy a que me saca Mis opciones Y en esta ocasión Dice que ya no quiero que me digan ratón Es una B grande Quiere que me digan baboso ¿Verdad mamá? Güeynote Oh, güeynote No, pero güeynote es con G Güeynote va con B grande Bueno, bonito y barato Alright, I'm not gonna do What you all think I'm gonna do And go crazy, no Como pudieran ver El tema este Es que pienso de abeja reina Hace Creo que dos semanas Una semana Estaba haciendo un en vivo Y alguien me preguntó La próxima vez que esté cocinando en su cocina Me voy a zurrar ahí en un sartén Allí me voy a Aquí me voy a subir Voy a dejar un plástico Sorry, sorry Eh, ok Ay, sorry Mi mamá Nunca puede estar seria la señora Ok Entonces Hace un par de semanas Estaba haciendo un en vivo Onde no recuerdo Que Y alguien me preguntó Que qué pensaba del tema Abeja reina Me hice menso Vi el comentario Pero no contesté Próximo live Me preguntaron Un par de veces más Me hice menso No contesté Me ha preguntado bastante Quiero felicitar A mi sobrina chiquis She did A great job Singing the song Le quedó bien Perra La rola La neta Amá váyase a dormir No está la novela de los turcos Váyase Métase a la alberca Le dije que le quedó muy bonita Póngase una tanda mamá Y métase a la alberca Por favor Entonces quiero Felicitarla Se aventó con el tema Lo cantó muy bien No sé No El video lo vi una vez Incluso El tema salió Cuando Yo el mes de mayo Hice No el mes de abril Hice el ayuno de Daniel ¿Número 6? El mes de mayo El mes de mayo Ayuné redes sociales Eso no sabía yo Yo no sabía que había salido el tema Entonces La realidad De De todo esto Es que la neta Estoy Muy orgulloso del trabajo Que se aventó Chiquis Con el tema Creo que lo cantó muy bien No sé quién haya hecho Los Arreglos musicales Pero También se aventaron El video lo vi Levemente Más Como dice mi tía Elizabeth Lo que me sacó De De onda El otro día Monique Me preguntó algo Sobre el tema Tenía que ser ella Tenía que ser ella Ya sé Oh my god Jesus Ella puede comentar Esa audiencia también Díganlo Que usted quiera Señor Ay Dios Para qué vengo a este lugar Te hubiera sido a tu casa Sí Me hubiera ido a mi casa Tiene toda la razón So Me preguntó Que Si era cierto De que yo Compuse el tema No Nunca me ha gustado Tomar crédito Donde a mí No me pertenece El tema Lo compuso Mi compa Fabi Castro De Rancho y Barrio Un aplauso Para mi compa Es el gordito Más sensual De Más sensual De todo Sao Centro Mi compadre Fabi Castro Más chulada ¿Está casado? ¿Ah? ¿Babi? Sí ¿Tú de qué te rías Menaceado? Pues sí Pues si está casado Porque las solteras Pueden saber Aquí no hay solteras Ahí en la audiencia Ah Ah Entonces Me preguntó Y me sacó de onda Porque eso Muy poca gente sabe Me dijo Juan A mí me dijeron Que tú Compusiste el hígeno No, no, no No confundan las cosas Ese crédito No me pertenece a mí Fui En gran parte La ¿Puedes? Oh my God ¿Qué tengo que hacer Para tener un silencio Aquí? ¿En esta casa? En el 2018 En tiempos de abril Había unas broncas Familiares Muy públicas Se hizo un escándalo Casi al nivel Del año pasado Por ahí Entonces Yo recuerdo Que muchos de los éxitos De Jenny Conectaba tan bien Jenny con esos temas Porque eran tan reales O sea Lo sentía de de veras Eso se llama Interpretar Creo que tal vez Por eso Este tema Le salió tan chido A Chiquis Porque lo interpretó De de veras ¿Verdad? Entonces Recuerdo decirle a Chiquis Voy a mandar a hacer un corrido Voy a mandar a hacer un corrido Que platique De esta historia Le hablé En mi disquera Línea Tengo varios compositores Pero todos tienen Diferentes estilos El que mejor le podía poner El estilo a este tema A mi ver Era Bobby Castro ¿Por qué Bobby Castro? Porque es de las mismas calles Que nosotros Entiende las mismas palabras Que nosotros Habla las mismas palabras Que nosotros Este Suda Igual que los coches Igual que yo Está ahí casi hermano mío Bobby Pariente mío Entonces 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 Recuerdo que Jenny Por ejemplo Jenny Algo Que ustedes No van a creer Cuando Rosy y yo Nos dimos cuenta De esto Se los hizo Increíble Jenny en vida A nivel radio En vida Tenía One number one hit It's crazy Era la artista Más grande Que había en ese tiempo Y nomás tenía Un número uno Radial ¿Por qué? Porque vendía tantos cassettes O tantos discos Que a la disquera Le valía gordo Anyway El Ese número uno Era culpable O inocente Ese tema Se lanzó Después del Microfonazo En Carolina del Norte O Virginia Sepa por allá Cuando llevara A mi hermana El bote Y sacó El sencillo La próxima semana Y vámonos Boom Luego Alguien le calentó La cabeza A mi hermana No sé si era En ese entonces Yolanda La Potranquita No sé si era Graciela Alicia Villarreal Somebody Pero Jenny Compuso varios Y pa 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 Le dio a todos ¿Los Graciela? Yeah Graciela y Villarreal Ah bueno Entonces Graciela Y Alicia Villarreal Luego En el 2012 Cuando se divorció Grabó la misma Gran señora Creo que es Amalia Mendoza ¿Quién es? Ah una señora Ella la compuso La misma Gran señora Ah la misma Gran señora Era de Yolanda del Río Yolanda del Río Dedicada A Esteban Entonces Se me hizo buena idea De componer Algo De ese entonces Del 2000 Del 2018 De lo que estaba pasando Si ustedes quieren saber Qué pasó Hagan su tarea Váyanse a los tweets Ahí está todo Me imagino Le dije a Bobby Bobby se va a hacer Esto y esto Y esto Y esto Y esto Jálate Va Escribió Me mostró La primera prueba Le dije Hay que cambiarle esto Pa 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 Cambió Ok Luego Tengo En línea Varios compositores Uno se llama Eduardo Gurrola El otro Lalo Cruz El otro Manuel Mata Bobby Castro No sé quién No se lo mandé Igual A todos A todos Les mandé La letra Les mandé La letra Permisito ¿Cómo dice aquella? Permisito Así dice Permisito Entonces Les mandé La rola Y me mandaron Una tonada Cada uno Se las mandé A chiquis Chiquis Inicialmente Le había gustado Más la de Eduardo Burrola Ya después Cambió para Bobby Bueno Pasó todo El desmadre El año Pasado Adelantado Desafortunadamente No hemos hablado Con los sobrinos Las cosas Siguen igual Gracias a Dios No estamos agarrados De un moco Del cuello Pero las cosas Siguen igual Primero Dios Se arreglarán Las cosas Si nosotros Tenemos la humildad Para aceptar Las cosas Que hacemos Podremos Arreglar la situación Bueno Igual Ella es tu mamá ¿Por qué te estás sorprendiendo? Mi mamá No puede estar contestando Mi mamá Estoy en el C Miren Les voy a enseñar el C El profesionalismo Con lo que hacemos aquí Los lives Miren Está ahí mi mamá Miren Miren el stand De De Enseñale los frijoles Los frijolones Ahí Toda una chulada El profesionalismo De esta empresa Mejor que se ponga Tama Entonces Dice Yadira Cazares Chiqui siempre triunfando Y ustedes tirando siempre No, no estoy tirando Lo que tú dices Estoy contando La historia del tema Deja contarlo Estoy contando Lo del tema ¿No? Siempre Entonces No hablamos El año pasado Sale el tema Boom Gracias a Dios Le está funcionando Es como un himno Para las Boss Bees La Boss Bees Nation Entonces Ayer vi una nota De un programa De televisión Y dije No I gotta put an end to this Ya Ya hay suficientes broncas No quiero que haya broncas allá O haya broncas acá No quiero que haya broncas Entre la familia Nada de eso Por eso hice este live hoy Porque lo pudiera haber hecho Hace dos semanas Tres semanas Hace un mes Hablé con mi sobrina Hace un par de semanas Y se portó bien chida Yo lo único Yo Represento a Bobby Castro Él está firmado Exclusivamente Con mi editora Entonces Tenemos que Yo tengo que defender Los derechos De autor De él Y lo único Que me molestó A mí Que ya se arregló Con el equipo De Chiquis Es que No iban los créditos De mi editora Eso era lo que Me iba a molestar Entonces Ya cuando le marqué A Chiquis O no le marqué Era un mensaje Era Whatsapp Con su manager Y yo Juntos Y Y Y Me dijo Ok Me dijo Chiquis I wanna be fair Ah chilo Ayer Antier Dos días Hablé con Mr. Bull Chiquis andaba de vacaciones En su cumpleaños Y me dijo Ok Juan Vamos a arreglar esto O sea De volada Remarco la disquera Se ponen los créditos Y ya And that's it Es todo No hay ningún pedo Gracias a Dios Eh El tema Está funcionando Yo orgullo decir Que aunque hay mucha gente Aquí se le está llenando Y lo que se va a ver Y que se le ha tenido Un individuo Que se le ha tenido Que se le ha tenido Que se le ha tenido Es que se le ha tenido Esto se le ha tenido Que se le ha tenido Que se le ha tenido Entonces Este es solo el alfitrión por este conectado al micrófono Beto no dice el alfitrión yo no soy el alfitrión que es un alfitrión mamá no sé, pero no es nosotros no sé, pero no es nosotros no soy un alfitrión entonces es todo como no hay comunicación con mi sobrina yo no sé a qué acuerdo llegaron ella y Bobby pero se respeta a Bobby y el trato que ella ha hecho y que ella hizo entonces qué pienso del tema abeja reina good job good job felicidades este como les dije y a lo mejor les voy a ser sincero a veces que a mí me gusta decir cosas no es para hacerlos enojar porque sé que me detestan sé que me odian sé que desean lo peor para mí entonces por eso a veces pongo regresó el ratero para que digan y diste cada uno tiene vergüenza mirale decir un ratón para hacerlo enojar y lo usa en nuestro contra como les entonces orgullosamente puedo decir que aunque muchos crean que uno no sirve para nada que no sirvo para hacer nada que soy huevón a lo mejor si soy no estoy decidido estoy entre sí o no como estoy tanto en la huevonada no me dedico suficiente tiempo para descubrir si soy huevón o no porque estoy huevonando en la decisión entonces aunque aunque hay mucha gente que quiera decir eso orgullosamente digo que muchos de los temas que han funcionado últimamente Juan Rivera tuvo que ver algo con ellos o sea le está dando like es como oh está dándome likes aquí oh ok yes no likes no likes no puede comentar si está dando su comentario déjala entonces sé que sé que a mucha gente le molesta y lo digo nomás para que se enojen los que me odian para que les cale más orgullosamente digo que la canción de aparentemente bien fue producida de nuevo para mí aunque les moleste no pueden borrar lo que es los últimos éxitos de mi carne a Lupe que me tierra encantando yeah he did that one too yeah pero el último digo yo el último más cabrón que bonito cuando fui a mi llevé a mi carnal to go put him back in the ghetto on Summit and Canal on SC Street con toda la cholada otra composición de mi compa Bobby Castro entonces y sea lo que sea por más gente que me quiera odiar y les quiera molestar y Che Juan no sirves para nada Abeja Reina aunque Chiquis hizo un trabajo maravilloso con el tema muy profesional con el video tiene un equipo muy listo muy preparado la felicito yo tuve algo que ver ahí Amaya váyase entonces es todo lo que tengo que decir del tema le deseo a mi sobrina que le siga yendo bien que le siga yendo bien que se siga desarrollando que siga creciendo el éxito de nada a mi no me molesta el éxito de nadie porque éxito hay para todos en todo el mundo si lo sabemos buscar y tenemos la dedicación para encontrarlo el éxito es universal permiso permiso voy a tomar agua porque tengo una garganta bien seca tengo una tos ay no sé tengo dos semanas así con la voz que no hay yo que hacer permiso permiso entonces y ¿cómo se dice? no acá dice una muchacha que ella se llama Kanye Jackie si canta pero Chiquis lo dudo no Chiquis ha aprendido muchísimo se ha desarrollado Machin y le felicito su dedicación y su profesionalismo hay cualquier pregunta que tengan del tema abeja reina pregúntenlo allá yo nomás no quería que este pedo se lo yo creo que me preguntaron Chamonique me preguntaron el otro día comentario comentario no tiene comentario de Chamonique tenía que ser Chamonique ok yo solo quería dar una cuenta Chamonique no sé cómo le llega tanta información sabe un friego de cosas ok ella ella supo que me salió una una cucaracha a las nalgas mentira yo creo no duerme no sé creer no es puro somebody told Chamonique Chamonique asked me oh really yes y luego salió en precio de la fama and they were letting chicks have it and I'm like no it's up entonces I don't know I just that's why I wanted to put an end to it today todas las respuestas para toda la gente and you know this isn't for my niece this isn't for no es para mis sobrinas no es para mis sobrinos esto es para hacer a los fanáticos que me odian enojar that song that you bump to that my niece sings now they're going to think of you remember me every time that you bump it even though you hate me as much as you do fíjate que yo le dije a chiqui sin saber de la canción quién era ni nada le dije qué bonita que te quedó esa canción y el vestuario que todo lo pusieron muy bonito y me dijo gracias abuela gracias siempre han hecho videos muy bonitos el otro día hasta su vato que no lo conozco bueno lo conocí una vez creo que en la portada como que le echó miel en la cara hasta ese jale está bien perro está bien perro o sea Consuel 1230 dice no you didn't write it Consuel le volaron por aquí las palabras con algunas personas tienes que dejar los oídos ¿eh? este entonces ya con esto si alguien quiere poner comentarios I can't wait for this this is gonna be awesome mamá ahorita me van a abortar en aquí aquí te van a abortar sí porque cada vez que hacen preguntas me dicen que por qué no me abortó una vez me preguntaron que por qué no me bebió ¿sabe qué quiere decir esto? no después me enseñaron ¿qué? ¿qué quería decir? ¿qué quiere decir? no ustedes me imaginé ¿qué se imaginó? pues ¿qué era eso? pues ¿qué creen que es su cochina puerta o qué? ok ok can I see the duck how do you guys know we have a duck oh I think we've shown it oh ok los comentarios venga de ahí ¿qué dice? we had chamonique told them about the duck chamonique knows about the duck just kidding chamonique hasta en los patos anda a ver y los que hablan te mantienen o mantienen a tu familia juzga a los locos dice chiquis portillo gracias a Dios no nos mantienen aportan aportan porque you know monetizo todo monetizo mi respiración entonces ¿manda mamá? entonces entonces no y ayer me me preguntó alguien Juan ¿cómo le haces para aguantar tantos comentarios? le dije no me afectan like really they don't a mí lo que piensa mi familia de mí es lo que me interesa ¿cuánto peso puede tener en mi vida una persona la opinión de una persona que está escondida detrás de una pantalla? y más lo hago lo hago seguido nomás para molestarlos y lo logro ok el que sigue para eso te pagaba ¿no? tampoco es para que te hablen hiciste un trabajo y se te pagó oh wait a minute entonces esa canción también era trabajo de J.O.E ahora era compositor también para la empresa de J.O.E que se te pagó de J.O.E de J.O.E que se te pagó de J.O.E que se te pagó de J.O.E fíj de J.O.E Pís de J.O.E No, no, no. No, no, no. Por ejemplo, por decir que trabaja en una maquiladora haciendo estos vasos. Para hacer estos vasos se ocupa un molde. El compositor fue el molde de este vaso, de la canción. Antes de que se haga el molde, tiene que haber un cerebro que piense en cómo va a estar el vaso. Esa era mi mente. Si así entiendes mejor. Al fin todos tienen crédito por el trabajo de otros y el vato Bobby es tu amigo y el contrato que tú tienes con él. Muchos famosos lo tienen. Si hay, si hay, ya tú, si te crees. No sé qué quiso decir al final, pero efectivamente Bobby. Compone bien, pero. Y él fue. En sí, quien compuso el tema. Ok. Martín Solista. Dice no mames Juan, deja de decir mamadas. Tú no te ayudaste en su canción. Ella la hizo solita. Vas a cobrar regalías de abeja reina. Yo tengo Rosy Ibarra. Yo tengo que cobrar regalías de ese tema porque el compositor que se llama Bobby Castro tiene un contrato exclusivo con línea global que es la la editora mía. Yo tengo que cobrar regalías para pagarle a él. Ok. A ver, aquí sigue. Ok. Échale. Deberían de hablar entre hermanos para que arreglen sus problemas. Es una familia muy bonita y no merece estar separada. Citlalic. No, it's original. Citlalic. Chazo. Tiene razón. Hablo por Juan Rivera. No hablo por los demás. He sido egoísta. Impulsivo. Posiblemente rencoroso. Corajudo. Explosivo. Ofensivo. Irratón. Irratón. Y he fallado. Y creo que así como he fallado yo, hemos fallado todos. Y creo que para poder llegar a una reconciliación, si es que existe, se necesita humildad. Perdón. Empatía. Quitar el orgullo. Conciencia. Paciencia. Respeto. Amor. Y ahorita no hay. Para eso. Desafortunadamente. Maybe sometimes. Yes. El que sigue. Mándame un saludo. Soy de Chiapas, México. Saludos a toda la gente de Chiapas, chatita. Está bien chido el cañón. ¿Cuál es el cañón del sumidero? ¿Cuál es el que se llama? Estamos en el baño. Pero es una chulada, Chiapas. Lo único malo que me comí un ceviche de carne que me dio diarrea como una semana. Pero todo es muy chido. Es que era ceviche de carne. No hemos tenido. Sí, Cristina es bueno. Sí, no hemos tenido. No hemos tenido ni un limón, ¿no? Es mal. Ok. La que sigue. ¿Dónde está Brenda? Brenda está ahí. Marina está ahí. Doña Rosa está ahí. El norte, el sur, el este y el oeste. Mi tía Norma está ahí. Rosa Amelia está ahí. Ok. Me encanta a todos ustedes. Saludos, señora Rosa. Juan, eres muy chistoso. Gracias, Laura. Frutos. Laura Frutos, esa eres tú porque se parece a Marilyn Monroe. Eso es tan disgustante, Laura. También se perdió. Permisito. Sí, pero no. Permisito, permisito, permisito. ¿Qué? Él perdió en frente de sus amigos. Te aseguro que alguien en este live, el live ya lleva 30 minutos mínimo, han entrado unas cuantas miles de personas, el 10% se han pedido. People are like, yeah, it is. Sí, sí, ¿verdad? Ok, a ver. Cuando la escuché me cayó mal porque sentí que se las dedicaba a ustedes. Pero ustedes, ¿qué piensan? No fue compuesta. Yo no le dije a alguien que compusiera un corrido para que me lo aventara a mí, pero I don't know what could happen. Fue compuesta por otra historia. Ok. Dos preguntas más y tengo que ir a bajarle el cebo. Voy a hacer ejercicio con mi compadre Jerry. Compadre Jerry. Dije, Jerry. No empiece con sus cosas. Ok. Chiquis es una fregona guerrera que muchas quisieran tener su lugar. Mis mejores deseos y mucho éxito en su carrera. Mis saludos y bendiciones, chiquis. Thank you, Carmen. La neta. Se le tiene que reconocer. O sea. Por ejemplo. Hay gente que odia a la familia Rivera. Hay gente que me odia a mí. Y porque me odian a mí. Y la felicito por eso Que guapura salió ahí Último comentario Venga Chiquis has all the rights The rights To express her feelings in songs Ya que Sientan que es personal Que se pongan el saco A quienes les quedan Yeah, I think You missed the thing For sure Yeah, yeah, yeah Pero like Para Para Como tú dices O sea, si Pónganse el saco Si les queda Por ejemplo El tema Dama divina No me ofende Rata de dos patas Doesn't affect me What? I'm just saying In general ¿Esto parió? Yes ¿Este parió este? Simon Y a Juan We don't know Lo recogimos de la basura No ¿Cómo se dice? ¿Ya ven, Mason? Que se me vaya el rollo What are they talking about? About Que darle el saco Oh, yeah Entonces, yes I forgot No one should be offended Yeah I mean, o sea La canción A mí no me ofende A mí no me queda A mí Me queda Cual sea Cual sería yo But I'm too sexy I'm too sexy For her shirt Too sexy For her shirt Oh, 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 oh No le dio like ahí She didn't clap She didn't like you then Ya estuvo Ya me voy Ya hablé suficiente Por favor That's it Con este tema I want to hear nothing about it I want to have no problems about it But I want to Have issues about it Feliciten a mi sobrina Vayan, escuchen a Aveja Reina Ella gana Yo gana Aunque les duela Y el pelotero Está Todavía estamos en eso Va a creer que todavía no era Ni un 5, mami Todavía no Yo le pagué al pelotero Cuando yo era Estaba en mi editora Que no El error fue mío El error fue mío Porque yo Yo la registré A nombre de Lupillo Porque Lupillo me dijo Que era Entonces cuando yo Cobraba el pelotero Yo lo cobraba A nombre de Lupillo ¿Cuánto dinero Se me fue de las manos, mami? No sabe Claro ¿Quién sabe? Unos 40 dólares Dios les diga Saludos a todos Que estén de lo mejor Bye Adiós Dice ¿Cómo se llama? I am Rudy Prince This was This was just another Pointless Live He said a lot But nothing At the same time He actually said Exactly everything Yeah People that want to Stay mad Are going to stay mad Rudy, congratulations Yeah Be happy Monday He was here People that just Don't want to get it Want to be mad For me You can never Yeah O sea Es lo que estaba diciendo La gente que nos va a odiar Que nos odian No sabe reconocer Que hace algo bien hecho Por ejemplo Mucha gente odiaba a Trump I bet you wish Trump was here now Yeah I bet you wish He was right here right now ¿Para que le bajen gas? Todo 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 Y ahora Y ahora la gente Este Es que lo que pasa Que nadie conoce a mis hijos Nadie sabe Que Hay unos pelones Que están pelones Pero Algo piensan Que sea Más para arriba Pero hay otros Que Tienen pelo Y saben Componer canciones También Saben Hacer las estructuras Saben Tienen un editor Y saben Cobrar dinero Vaya Saludos a todos Dios los bendiga Este Contestaré unas cuantas Preguntas de Instagram Y leeré unos cuantos Insuntos Porque a veces están chidos Gente de YouTube Y de Facebook Dios los bendiga Que estén de lo mejor Ya me fui Y mi cuenta se dieron Bye Adiós Gracias por ver el video